¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá tienen sus cosas? No, no tenemos nada. Ya todo, la gente está bien. Vamos, vamos. ¿Sabes? Son mil ojos. Son mil ojos, ¿sabes? Son mil ojos, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siente tanto la ausencia de su madrina. Este es un regalo. Ah, algo pasado ahí entonces. ¿No? Por eso yo te pregunté, ¿pasa algo? ¿Te pasó algo? Algo pasaba ahí, ¿eh? Tu madrina está con vos, ¿sabes? Como mi papá conmigo. Todos los que se van están con nosotros. Acompañándote, ella te ayudó a estar acá. Y está con vos, alegrándose y celebrando. ¿Ves? ¿Ves? Sí, está abierta, ¿verdad? ¿Cómo? Genial. De lo mismo que pasa. Ah, ¿cómo estás? ¡Ay, ay, ay! Esa cantante enojona. Te felicito, ¿eh? ¿Te has emocionada? Disfrutada. Disfrutada, ¿sabes? No te enojes. Dale. Es que no, no tenemos tiempo. No tiene nadie. No tenemos, no tenemos nada. Gracias. Por ahí, por ahí, por ahí. Sí. Chau, chico. Chau. Muy bien. Chau, divina. Chau. 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 Chau.